Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo a un elegante perro que enamoró por su agilidad y velocidad a las cortes europeas de aquel entonces. En la actualidad es muy bueno para los eventos deportivos y sigue siendo usado en la cacería debido a sus cualidades. Es también un perro que puede sufrir si pasa mucho tiempo solas y al que debes dedicarle mucho tiempo ya que es muy enérgico. Conoce las ventajas y desventajas de tener un Guaymarania. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza dadas las necesidades de una familia común. Es probable que unas desventajas para ti no lo sean. Este video lo hacemos para fines educativos y de entretenimiento. Ventaja número 1. Agradable con los niños. El elegante Guaymarania no se anda con rodeos cuando se trata de jugar con los niños. No importa su tamaño, a ellos les fascina estar con ellos y ser parte de la diversión. Gracias a su energía son ideales para aquellos niños que les gusta correr, descubrir cosas y jugar sin descanso. Ya que en ellos tendrá a un compañero ideal, además lo cuidará y protegerá de cualquier cosa que puede ser un peligro para ellos. Se recomienda que eduques al niño sobre la importancia de cuidarlo y de que lo respete como ser vivo, que entienda que debe dejarlo comer tranquilo y que cuando esté descansando no lo moleste. Gracias a su temperamento tan dócil podrás enseñarles a tus hijos algunas responsabilidades básicas como cuidarlo, alimentarlo y recoger sus necesidades. El Guaymaranier es muy protector de los pequeños y debes mantener la supervisión cuando lleguen niños de afuera a la casa, ya que podría ladrar si por un juego o algunos movimientos ya que puede creer que el niño está siendo atacado. Ventaja número 2. Excelente perro de guardia. Un Guaymaranier puede llegar a medir hasta casi 70 centímetros. Son perros muy grandes e imponentes, a los cuales se les respeta. Esto sirve como una disuasión decisiva para todos aquellos que intenten o piensen en hacer algo en la casa. Además son muy rápidos y pueden estar activos y preparados para cualquier situación, incluyendo atacar, si son entrenados y tú le das la orden. Por lo general ladran y te darán aviso de que algo está ocurriendo y en la mayoría de los casos solo se limitarán a eso, ya que esperarán siempre la voz de mando de su dueño. Esto les ha valido el reconocimiento para proteger y cuidar los bienes, pero sobre todo la vida de la familia. Te puede sentir seguro estando a su lado, pero también debes socializarlo desde pequeño, para que ladrar compulsivamente no se convierta en un problema. Ventaja número 3. No requiere muchos cuidados. El guaymaraña tiene un pelaje hermoso, pero no requiere de cuidados exigentes como lo puede pedir un perro de otra raza. Solo bastará con que los cepilles una vez a la semana y estés preparado para las épocas de muda, que ocurren en ellos dos veces al año en cambio de temporada. Cepillarlos es algo que adoran como pocos y disfrutan al máximo y a ti te servirá para crear una conexión más cercana con ellos. El baño debe realizarse una vez al mes, aunque si no está sucio una vez, cada dos meses estaría perfecto. A veces tenemos la idea errónea de que el perro debe asearse una vez por semana, pero esto terminará trayendo problemas en ellos con el pasar del tiempo. Debes hacerlo si luego de una salida el perro se ha llenado de barro, por ejemplo. El corte de uñas es muy importante y debes realizarlo cada 28 días. Si es un perro que tiene salidas diarias, podría ser una vez cada mes y medio. Todo va a depender del nivel de actividad de tu perro. Ventaja número 4. Perro fácil de entrenar. Es una excelente noticia para muchos y es que este gigante puede ser socializado de manera muy fácil y lo mejor es que cuando veas los resultados en tan poco tiempo te animarás a seguir y aumentar el nivel de concentración en ellos. Además de que los comandos tan sencillos como sentarse, levantarse o acostarse serán pan comido. Esto pasa porque ocupan el puesto 21 entre las razas de perros más inteligentes según el ranking de inteligencia basado en la obediencia de Stavichore. Un Wayne Baranier responderá a la primera orden sobre el 85% de las veces. Se les considera excelentes perros de trabajo y tienen un aprendizaje de órdenes sencillas entre 5 y 15 repeticiones del ejercicio. Aunque necesitarán más tiempo para órdenes mucho más complejas, no es un trabajo que resulta imposible. Pueden recordar con facilidad, pero con la práctica será más efectivo el trabajo. Y es así como tenemos las ventajas. La primera es que son perros que adoran a los niños y esto los hace muy queridos en la familia. La segunda ventaja es que son excelentes perros de guardia y estarán siempre esperando tu decisión para atacar o esperar. La tercera ventaja es que no requieren de mucho cuidado, salvo que se llene de barro o estén muy sucios luego de una salida. Y la cuarta ventaja es que gracias a su inteligencia pueden ser socializados de manera fácil. Si te está gustando este vídeo no sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios vídeos a la semana. Primera desventaja. No apto para lugares pequeños. El Guaymarani es un perro con exigencias muy marcadas y claras. Y una de ellas es que no viva en lugares pequeños como apartamentos. Por supuesto que hay excepciones a la regla y una de ellas es que la persona le dediquen entre dos a tres paseos largos al día. Solo así el perro podrá estar en un estado óptimo, pero como esto puede llegar a ser un poco difícil y hablamos de familias comunes, no sería lo ideal. Es un perro grande que está hecho para recorrer distancias largas en zonas rurales. Una casa es el mejor lugar para que ellos puedan convivir sin problemas. En cualquier caso también es importante que le dediques largos paseos. Si vive en lugares amplios, una vez al día sería suficiente. Segunda desventaja. No le gusta la soledad. Son animales muy sensibles, que por un regaño o una cosa que consideren injusta se pondrán muy triste y te lo harán saber. Bien sea con ladridos o alejándose de ti por un buen rato. Fueron hechos para estar compartiendo de cerca con las personas y les puede afectar el pasar largo tiempo a solas. Esto porque son propensos a sufrir de la ansiedad por separación. Un problema que afecta a perros de cualquier raza, aunque algunos son más propensos que otras. Podría lesionarse o crear comportamientos destructivos si pasa mucho tiempo solo en casa, o porque lo tienes en un lugar apartado sin que pueda ser parte de las actividades de la familia. En el peor de los casos podría comenzar a maullar y desesperarse, si no te ve en cuestión de minutos. En este caso deberás consultar con tu veterinario de confianza. Tercera desventaja. Debes cuidar sus orejas. No es un perro que tenga muchos problemas de salud y pueden llegar sin ningún problema con buen ritmo a la vejez. Su esperanza de vida no está mal para su tamaño y se encuentra entre los 10 y 13 años de edad. Pero debes prestarle mucha atención al cuidado de las orejas, ya que al ser muy grandes pueden ser poco de hongos e infecciones que serían un gran problema para ellos. Revísala una vez por semana y chequea que todo esté bien. Las visitas periódicas al veterinario serán muy importantes y si el perro estuvo en piscina, playa o río, no olvides secarlas muy bien para evitar afecciones en ellos. Cuarta desventaja. Requieren de mucho ejercicio. Aunque es un animal muy encantador y cariñoso con la familia, llega a ser muy exigente y es importante que sepas que no es un perro para familias sedentarias. Se le ha llamado el perro favorito de los deportistas, de jóvenes y adultos enérgicos, porque sus requerimientos no son los mismos que un perro pequeño o un perro faldero. Las salidas deben durar por lo menos una hora al día. Paseos largos que deben ser mezclados con juegos donde ellos pongan a prueba sus capacidades físicas como mentales. Descubrir cosas y sobre todo olfatear. Son cosas que disfrutan y que sabrán agradecerte si se lo permites. Es un perro con una gran agilidad por la que sobresalen eventos caninos, además de su rapidez. Es un gran amigo y un compañero que no te defraudará, pero por supuesto, debes poner de tu parte. Recapitulando. La primera desventaja es que son perros que no se recomienda que vivan en lugares pequeños por su tamaño. La segunda es que no les gusta la soledad y pueden sufrir de ansiedad por separación. La tercera es que debes cuidar sus orejas y esto es algo que algunos pasan por alto. Y la cuarta desventaja es que requieren de caminatas y ejercicios que duren por lo menos una hora. ¿Qué opinas sobre el Weymarania? Es un perro muy elegante, pero ágil y rápido como pocos. Les encantan los niños y no habrá momentos en que no te demuestres su cariño, que están agradecidos contigo, pero requieren de cuidados importantes y son exigentes cuando de salir y ejercitarse se trata. Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.